Última Venía hasta la mid lane derecho yo Ya está acá, acá está Oh bueno Viene por atrás, viene por atrás Viene por atrás Dale, dale, dale Si cualquier cosa vas para allá también Ya, si Si, 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 si Dale pegándote Si, suéltame, suéltame Ya, ya, ya No, te quedaste, cabrón Jajaja No, no, no No, no, no 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 No, no, no Oh, la mierda Se quedó a nada Siete segundos No, no, no Oh, oh Deja de... Míralo, míralo Míralo Dos segundos Ya, 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 ya Está que se mueve Que lo mata, culero Que no se muere Dice tu puta Manco de mierda O le dije Vaya, vecino O sea, penejazo El kill me dio y el puto Dice, que huevo un poco Si la me ve de frente a gente Va a tumbar, va a tumbar esta torreada Ya, primero Eh... No se muere No se muere No se muere ¡Murió el otro! Murió Murió Me limpieron Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, cállate Vámonos para acá, ok, ok Vámonos Hijo de puto Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Lo matamos ya, lo matamos? Vámonos, vámonos ¡Vámonos! Vámonos, vámonos P*** Uy p*** mira como la vecina torre Uy p*** Torre 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 ¿Qué mierda? Se va a armarcar una Se va a demorar en llegar Uy 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 Oh Estas muertos Uy, que los matan Uy, que manco Que manco Que manco Desapareció la feo ¡Gracias! ¡Gol! Preguntos si la pueden terminar... Murieron todos, weón Ah, vamos, vamos a meter un baile No tarde, derde, derde No, no, no... ¡Vamos a estar estrés! ¡Hala! ¡Conto hay más acert! ¡Gol! ¡Ah, hombre! Es que Kran se ha hacía un montón de años Una partida, weón En la célula, en el mismo segundo se cambió, se ha muerto ¿En serio? Sí Dale, dale, hablamos muchachos Piense Gracias.